Con sus Hello my friends Hermoso volver Sean todos bienvenidos al episodio número 5 de Super Mario Party Maritos, ya tenemos mucho sin vernos por estos lugares Si señores, estamos de vuelta con esta serie Que yo se que no debería estar con tanta serie Pero es que de repente me dan muchas ganas de jugar diversas cosas Y pues, aquí estamos de vuelta Y esta serie me pone triste, maritos O sea, me pone triste que la haya dejado Si es un muy buen Mario Party, la verdad Pero bueno, lo chido es que estamos de vuelta Y pues, maritos, vamos a comenzar con un nuevo tablero Que no sabemos de momento cuál va a ser Pero lo que sí voy a saber Pues es el personaje que voy a elegir Que de hecho, ahora que me acuerdo Me dijeron en los comentarios Que usaré un personaje Pero sinceramente no me acuerdo a quién me habían dicho Así que, para el próximo tablero, maritos Déjenme en los comentarios En este video, déjenme en los comentarios Qué personaje les gustaría que utilizar en el próximo tablero Pero de momento, sí va a ser a mi elección Porque la neta, no... No me agrada ahorita los comentarios Vamos a utilizar a Yoshi ¿Por qué no? Vamos a utilizar a Yoshi Vamos a ver ¿Quiénes están disponibles para ser nuestros compañeros? Estamos viendo que Boo, Peach y Daisy están disponibles Luego vemos aquí a Luigi Rosalina y Waluigi Y por último tenemos a Mario, Shy Guy y Goomba A ver En el tablero anterior participó Shy Guy Participó Bowser Jr., Wario y también Yoshi Así que para tratar de no repetir En el caso de Shy Guy, por así decirlo ¿Qué les parece si vamos con el equipo de Luigi, Rosalina y Waluigi? Aparte es el equipo difícil Vamos a ver qué tan difícil se pone Vamos entonces a la sección de tableros Mario Party Ok, pues en el episodio... En el episodio anterior Terminamos con las ruinas dominó de Don Rocco Así que yo creo que es buena idea Comenzar con el nuevo tablero, ¿no? La mira del Rey Bobomba Vamos a dejarlo igual que como siempre Las 20 rondas, los 20 turnos Obviamente el tablero se va a dividir en 4 videos Como siempre lo he hecho Así que pues bueno Ya, ok Es como una especie de maquinaria de bombas Ok, me agrada, me agrada Wow Ok, es como mina y bomba Ok Uy, esmeralda Uy, tanta esmeralda que me hubiera servido en Minecraft Felicitaciones por haber llegado hasta aquí Amantes de la aventura Que quede entre nosotros Pero este lugar no es seguro ¿Por qué le estoy poniendo esta voz al todo? Bueno, no me quiero raspar tanto la garganta Bueno, chingue su madre, ¿verdad? Es la primera vez que vives aquí, ¿no? Eh... La verdad es que no es la primera vez Pero te voy a decir que sí Para que me expliques Esta mina está repleta de peligros A minasas sin fin ¿Eh? ¿Qué tipo de peligros? Bueno, pues hay bombas listas para estallar Y entonces no sé qué cosa Ya me es el mayor bomba Ok ¿Será real este lugar? Claro que es real Como... Como que es mío Oh, oh, oh Y debo advertirles una cosa Cuando este contador llegue a cero Algo terrible puede ocurrir Bueno, ¿para qué me voy a andar con rodeos? Habrá que... Habrá una explosión enorme No, pero eso es terrible Esta aventura es más peligrosa de lo que esperaba A lo mejor necesitan explicaciones de las reglas de la aventura Eh, no, la regla... ¿Repasamos las reglas? No, porque las reglas ya me las sé Ok, ahí tenemos el dado para determinar quién va primero Y voy de últimas Qué bien Qué bien Empieza Luigi De segundas está Rosalina Por terceras, Waluigi Y por último, Yomero Yoshimero Aquí tienen cinco monedas Okidoki Vamos a ver qué tal nos va en este tablero Bien, ahora recuerda Las estrellas Eh, son las que tiene Toadette Si mal no recuerdo, ¿no? Ahí está la primera estrella ¿Quién acabará consiguiendo las estrellas? Comienza la aventura Vamos a ver entonces Yoshi, deja de hacer eso, por favor Ok, lo malo es que aquí vamos de últimas Pero vamos a ver qué tal nos va Ok, Luigi Vamos a ver qué tal va tu tiro Pues bueno, manitos Eh, sinceramente Esta serie trae la misma maldición Que Mario Galaxy Porque Mario Galaxy se extendió muchísimo La verdad no fue mi intención Extenderlo tanto, o sea El juego ya sé que tiene mucho que salió Eh, lo traje el día de estreno Bueno, quiero recordar que lo traje el día de estreno Eh, pero no le seguimos Básicamente porque empezaron a salir también varios proyectos Empezaron a salir varias cositas Eh, quiero recordar también Que incluso cuando llegó el juego ya era fin de año Entonces Ay, este Pasaron un montón de cosas Entonces, eh Una disculpa por el tremendo retraso que ha tenido esta serie Pero igual seguimos disfrutándolo O sea, el juego nunca se ha ido, manitos Igual yo había advertido que el juego lo íbamos a continuar O sea, eso es un sí o sí Aparte el juego no es cortito En cuanto al tema de los tableros Pues bueno, me toca a mí Vamos a ver qué tal me va A ver, utilizaré el dado de Yoshi O el dado normal Cabe el riesgo de que no avance Aunque es muy mínima la probabilidad Vamos a intentar con el dado de Yoshi Porque tenemos la probabilidad de avanzar Tenemos una cierta probabilidad de avanzar tres casillas Pero cabe también una mínima posibilidad de avanzar siete Así que Bueno Tampoco era tanto de esperarse Pero bueno Por lo menos Atrás no nos quedamos Así que estamos muy bien Y Waluya está en último Pero por lo menos tiene un compañero Eso lo hace también un poco peligroso Minijuego para cuatro jugadores Vamos a ver Erupción palomitera Ok Oh, conozco este juego Ok, ok, ok Cuenta palomitas y evita las rocas Si te alcanzo una roca perderás algunas palomitas Ok Pues Vamos entonces a jugar Debía de haber dejado la cinemática La dejo para la próxima No sé si este ya lo habíamos jugado en la serie Pero pues Aquí estamos Ok Ah, fuck No, espera Es una roca, cuidado Ahí hay otra roca Pero cuidado De repente caen así muchas Al mismo tiempo Ay, cabrón Ay, cabrón Ok Ustedes son fan de la La pregunta del día Sería Maritos ¿A ustedes les gustan tanto las palomitas? O sea, a mí me gustan ¡No! Me cayó de último momento La piedra Qué mal pedo Bueno, no hay problema Me gustan las palomitas Pero Si tienen mucha mantequilla Así es como que me gusta Me gusta que tenga mantequilla Pero si no tiene mantequilla Es como que echarle una salsita A lo mejor ahí está Agustín Turbino Ok Igual Luigi Encabeza el grupo Y Yosho Nos quedamos de último Hay que poner pilas O sea, el sacrificio que hizo Yoshi para el Shy Guy Pues Fue válido Pero ahora Es momento de que Yoshi Salga a brillar Ok Vamos a ver qué hace Luigi Pinche Luigi No, el Luigi se la está jugando Se la está jugando Ok Hay un honguito Bueno, como les decía anteriormente Una disculpa de verdad Por traer Tan tarde esta serie Pero bueno Ya después de haber pasado Toda la temporada de terror Toca algo de calma Volvemos también con Banjo Tui Eso es lo chido Y pues ¿Por qué no también volver algo Con algo de pachanguita? Digo Se vienen muchas fiestas En estos Tal vez No en estos días Pero si se vienen fiestas O sea, ya acabamos de terminar Con lo de Con lo de Halloween Y Día de Muertos Por lo menos Para cuando se suba este video Porque ahorita estamos grabando El 9 de Octubre El día de ayer se estrenó Metroid Dread Y Madre mía Madre santa Lo estoy jugando Y Joyita Oye Tony ¿Por qué no lo estás subiendo Metroid Dread? Porque yo tengo muchas series Ahorita activas Digo, yo sé que Probablemente Para este entonces Espero Espero Tony por favor Tony del futuro Por favor Espero que ya hayas terminado 5 Days Stranger Entonces No quiero acumularme más series De por si todavía Creo suponer que todavía está Outlast No La verdad dudo mucho Que termine muy pronto Outlast Pero si llegase a terminar Me sorprendería Pero igual no quiero acumularme Tanto de series Entonces Lo que yo tengo pensado hacer Con Metroid Dread Es que cuando lo termine de jugar Oh yes Ok A ver Hay que pensar bien aquí las cosas Un, dos Me voy por un objeto O me voy por uno de las Pero ¿Por qué este no? Al parecer terminaría cayendo En uno de objeto O termino cayendo En uno de la suerte Pues a ver Tengo ocho monedas Si gano el próximo minijuego Si puedo Aventarme La estrella Venga El que no arriesga No gana nada El que no arriesga No gana nada Vamos a ver Que me regalan Por favor Que sea algo bueno Un Todaifon Un todaifon Un poderoso objeto Que llama de inmediato A un aliado Uh Oye pues está bien Tener un todaifon Entonces este ¿Qué estaba diciendo? A la sacudida Ok esto lo Oh por Dios Oh no Ok a ver a ver Tony Organiza las ideas A ver Estaba contando sobre Ok sobre el tema de acumular series Que no quiero hacer eso El plan que tengo Con Metroid Dread Eh No es hacer tal cual Algo como lo que hizo El mundo Como con sus Quiero hacer más que nada Una especie de Como los videos Que he hecho anteriormente De que es tal juego Hacer algo así Pero como Englobando lo que más me gustó De todo Pero pues obviamente Poniendo uno que otro chiste Así que por eso No grabo Metroid Dread Tal cual Como si fuese una serie Porque quiero Quiero hacerlo de una manera distinta Además de que Pues primero darle chance A que toda la gente Termine de De subir esa madre Y que ya no Nadie se aviente el pretexto De que Es que yo lo estoy viendo Con tal persona Y es que pues Termina lo de ver con él Y ya Si ustedes quieren que yo Sube a Metroid Dread Pues bueno Lo subiremos Ahora si vamos a empezar El minijuego Que se nos está contando el tiempo En serio tengo que Bueno tengo que sacarle Los dulces al bote Así que ¡Sale los dulces! Sale, sale, sale Saca el candy Y el crush también ¿Te imaginas que sale un crush? Un crush ahí de repente Sácate el dulce Bonito Eso Así, así Bien, 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 bien Ya casi terminamos Ya casi, ya casi Ahí Eso Eso Sale el dulce El verde El larguito Que no sale No, mentira Que no voy a ganar Por culpa del verde Wey Que mentira Wey Salte Verde Sale el verde Wey Sales Oye Sale o no sale ¿Es en serio wey? Que mala suerte Bueno Creo que no Creo que no he practicado Sofía Que marrano eres Tony ya basta Por favor Bueno al menos gané Oh, dos monedas Ya tengo diez Ya tengo pa' la estrella Uh, uh, uh Uh, uh, uh Dijo Donkey Si no hacen nada Nada raro los demás Bueno Luigi se pasó Así que de Luigi No me preocupo Pero si Waluigi No saca un número tremendo Lo cual es muy difícil Que pase Porque tiene un aliado Uy Va a estar Creo que Uh Bueno, no, no, no Da la vuelta No da la vuelta Pero Va a estar peleado Puede que Waluigi Lo consiga antes Digo, si Rosalina No tira algo raro O sea, un número tremendo Como ese ocho ¿Qué acabo de decir? Creo que ya se Se lo llevó Rosalina ¿Verdad? Ya se la Sí, ya se la llevó Rosalina Maldita sea Bueno, era demasiado Pero por lo menos Tenemos el Todo El Todo El Todaiphone Perdón El Todaiphone Que podemos llamar un aliado Aunque también podríamos utilizar Whatsapp Y ahorrarnos el saldo Pero bueno Te estaba esperando Muy bien Ahora puedes conseguir una estrella Sí, lo Como ya había mencionado Yo sigo en contra todavía Es lo único en lo que estoy en contra de este Mario Party Que la estrella te cuesta 10 monedas Y es muy fácil acceder a ella Pero bueno Bien, bien Rosalina Bien Ya tendremos nuestra oportunidad para conseguir la estrella Rosalina se pone a la cabeza Veamos donde está la siguiente estrella Donde estará la siguiente estrella Ah No ¿Eh? Ah Me tengo que dar Tremenda vuelta, wey Casilla de la suerte para Rosalina Y le dan 3 monedas, vaya, ¿no? 3 monedas para Para lo que cuesta una estrella 10 monedas, la verdad es que 3 monedas no está tan mal Son poquitas, pero en este juego No está tan mal, a ver que se gana Uy, que mala suerte Waluigi, pero por lo menos avanzas Una casilla Él se va Waluigi, te conviene para Waluigi No le des razones a Sakurai Bueno, ya revelaron al último personaje Ya no me vas a entrar Ok, vamos a utilizar el Todaiphone Para llamar a alguien Digo, en vez de mandarle un Whatsapp Pues le echamos un Un fonazo, ¿verdad? Le puedes caer, sobres Y le cayó Mario, oye Yoshi y Mario Son mejores amigos No me acuerdo como vio la canción Es Mario y está ansioso Estoy ansioso De veras Está bien su dado, está bien 3 de las 6 caras es un 3, así que no está nada mal Vamos a seguirlo intentando con el dado de Yoshi A ver qué tanta suerte tenemos A ver, bueno, un 3 está bien Y un 2 da un 5 Perfecto ¿Aprovecharé o no aprovecharé para comprar un honguito? Puedo comprar incluso uno dorado Son 5 monedas Creo que las puedo recuperar pronto Espero Me tengo que poner pilas en los minijuegos Tony, ponte pilas en los minijuegos Que te están aplastando Y de hecho ya estamos Yo creo que este minijuego que sigue Vendría siendo el último de este episodio Ok, minijuego para 4 jugadores Vamos a ver ¡Uy! ¡El de moneda, moneda! ¡Saltate, salate! ¡Aww! Machaque Machacaglobos Ok ¡Para el puto! Está interesante, está interesante Tenemos un compañero que nos va a apoyar con esto Hay que tener cuidado porque puede que me maten A ver, bueno, Luigi ¡Made ese chingado a su madre! Mario, ve por Luigi ¡Se mataron en 3! Pues bueno, me funciona Ok 8 monedas Bien Recuperamos la inversión y un poco más Pero bueno, seguimos en cuarto lugar Esto todavía pues Algo es algo Algo es algo Recuperamos la inversión que es lo importante Ok Antes de continuar Antes de continuar Manitos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, denme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que a mí es en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y no se preocupen, manitos Que el próximo episodio Lo voy a grabar ya mismo Así que no se preocupen, manitos Voy a grabarlo de una vez Para que no se retrase esta serie Que está preciosa Muy chula, preciosa Ya he dicho preciosa Pero bueno, manitos Si me hacen el favor de compartir la serie Si es que les está gustando Por favor, compártanlo, manitos De verdad me harían un gran favor Si la comparten Y pues bueno Nos vemos en el próximo episodio Donde sabremos ¿Qué pasará después? ¿Será que Yoshi remontará? ¿Será que Waluigi dejará de ser weón? ¿Será que Rosalina Seguirá siendo potente con las estrellas? ¿Será que Luigi Bambino? Eso, manitos Lo sabremos en el próximo episodio Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Chau 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 Chau